Ahora que quería tener mi madre viva Pregunto por mi madre, me contesta el dolor Ahora que quería tener mi madre viva Pregunto por mi madre, me contesta el dolor Pregunto por mi madre Hijo desventurado que ya en estos momentos Yo sé que se murió Adiós madre querida y a mis fieles amigos Si tienen a su madre no la dejen de adorar Adiós madre querida y a mis fieles amigos Si tienen a su madre no la dejen de adorar Al mundo lo maldigo Maldigo para siempre Que el que no tiene madre no tiene en quien pensar Adiós madre querida Te vas, te vas, me dejas triste En este mundo lleno de penas y dolor Adiós madre querida Te vas, me dejas triste En este mundo lleno de penas y dolor Permíteme, permíteme rezarte Mis últimas plegarias Que yo en estos momentos te pido por favor Permíteme rezarte Mis últimas plegarias Mis últimas plegarias Que yo en estos momentos te pido por favor Que yo en estos momentos te pido por favor ㅋㅋ Gracias por ver el video